¿Qué? Pues vamos a empezar ¡Ah! ¡Cállate! ¡Pota madre! ¡Porque está menos tiempo! ¡Ah, carajo! ¡Simona! ¡Hey! Hola a todos, soy Leo Estrechi Tal vez ya no me reconozcas porque tengo como 20 años sin subir un video La recomendación del día de hoy es una página de Facebook De un proyecto al que acabo de entrar que se llama Conecta Comic Que es básicamente como un canal de televisión En el cual se van a hablar De cómics, personajes, escritores No sé, dibujantes, coloristas De todo lo que abarca esta industria del cómic Que yo disfruto mucho Si me sigues en Twitter o en Facebook O aquí y has visto mis videos Sabes que es algo que me apasiona mucho Y entonces se dio la oportunidad de juntar a varias personas Que también disfrutan de este arte No olvides darle like a la página de Facebook Te la dejo en la descripción Y... O puedes buscarlo como Conecta Comic En el buscador de Facebook Hace un par de días venía en el transporte público Y venía pensando Más o menos La clase de preguntas que la gente hace Que son muy pendejas Pero que las hace para hacerse O verse interesante No es el clásico video que vas a ver Sobre preguntas pendejas Que todo el mundo hace O quiere hacer Básicamente son las preguntas pendejas Que la gente hace para verse interesante Inteligente O hacerse gracioso O verse muy culto Y te doy una respuesta a esas ¿Por qué la gente corre cuando está lloviendo Si adelante Evidentemente sigue lloviendo Y se va a mojar? A ver Vamos a usar un poquito de lógica La gente corre cuando está lloviendo Porque cuando corres Te mueves más rápido Lo cual significa Que a una velocidad mayor Llegas en menos tiempo Establecida Por ejemplo Si vas de tu casa De dos cuadras Hacia tu casa Si caminas Vas más lento Que cuando corres Obviamente Entonces ¿Por qué la gente corre cuando está lloviendo? Si de todos modos Adelante sigue lloviendo Y se va a mojar Pues porque cuando corres Se desplaza más rápido Que cuando camina Entonces está menos tiempo Bajo la lluvia Entonces se moja menos Perdí tal cosa Mi cartera Celular Llaves Reproductor de MP3 Audífonos Y el otro te dice Pues ¿Dónde la dejaste? Claro Y a esa les encanta Poner como ejemplo O en los videos O en las pláticas Para hacerse los sarcásticos Y los cagaditos Pero la realidad es que La primera reacción De esa persona Es tratar de ayudarte Su reacción natural Es tratar de ayudarte Y hacer un ejercicio Para que tú recuerdes Tal vez cuando esa persona Te diga ¿Y dónde la dejaste? En ese momento Pueda venir un chispazo a ti Y si ha pasado No me digan que no les ha pasado En el cual recuerda Dónde dejaron lo que estaban buscando O tal vez Al momento de que tú se lo digas A lo mejor cuando lo vio Lo tomó Y lo puso en otro lado No le dio importancia Y ahora que tú se lo dices Así Lo recuerda Y te puede decir dónde está La mayoría de esas preguntas Son experiencias propias Que me han pasado a mí Personalmente Entonces Puede que no te hayan pasado a ti O puede que sí O si no te van a pasar Si hablas bien inglés ¿Por qué no lo practicas? Bueno La respuesta a esta es Súper fácil Porque vivo en un país Donde se habla español Y donde casi nadie Sabe hablar inglés O no lo habla bien Entonces creo que No hagan Ese tipo de preguntas Como para Hacerse los interesantes O ser como Ramizcones con una persona Esta me encanta ¿Qué fue primero? ¿El huevo? ¿O la gallina? ¡Ay! Es una pregunta capciosa Y súper difícil ¡Huevos! Es muy fácil Nada más tienes que pensar Y estudiar un poquito El animal que a lo largo De la historia Del tiempo Evolucionó En lo que hoy conocemos Como la gallina Obviamente tuvo que pasar Por un proceso En el cual iba cambiando Evolucionando Y nacía del huevo Por lo tanto Antes de ser una gallina Como la conocemos ahora Tuvo que pasar por un proceso En un huevo De evolución Entonces el huevo Fue antes Que la gallina Esta es Clásica Cómo se quieren hacer Los súper interesantes Por favor no lo hagan Oye ¿Sabías que los tres mosqueteros En realidad eran cuatro? ¡No! ¡No amigo! Los tres mosqueteros De la historia Eran tres Athos Portos Y Aramis D'Artagnan Que el cuarto Era alguien que Quería ser mosquetero Pero era No era oficialmente Pero era muy bueno No se hagan No se quieran hacer Los interesantes Por favor Y más si no saben Bueno Eso es todo Por el video De la semana Si te gustó Puedes compartirlo O puedes comentar Aquí abajo Puedes preguntar Pendejas Hace la gente Y peor aún Lo hace para caer bien Para quedar bien Para hacerse los graciosos Que me caga O para hacerse los súper cultos No olvides suscribirte Acá arriba Si es que no lo has hecho E invitar a tus amigos A que lo hagan ¿Por qué no? Aquí abajo Igualmente En la caja de la descripción En mostrar más Puedes darle click Y están todas mis redes sociales Por si quieres Pues Seguirme en Twitter O dale like a la página de Facebook Porque hay cosa que quieras Está aquí abajo De todas formas Este es mi Twitter Y me puedes seguir Y pues nada Estamos en contacto Espero subir videos más seguidos Ya sé que esto lo digo cada video Pero Pues Esta vez Empezando el 2013 Pues Puede ser ¿no? ¡Chau! Sé mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!